Cerca de las 15 horas fue controlado el incendio registrado en un lote baldío sobre la carretera México-Toluca y Paseo Aviara, en la zona de Santa Fe, Alcaldía Coajimalpa. Minutos antes de las 13 horas de este viernes, usuarios de redes sociales reportaron en sus cuentas el incendio. El C5 de la capital informó, mediante su cuenta de Twitter, que el hecho se registró en un lote baldío donde había plástico, basura y pastizal. Hasta el momento, se desconoce qué causó el siniestro. Debido a los trabajos para sofocar el fuego, se registró tránsito lento sobre la México-Toluca en dirección al poniente, desde el KM18 hasta Paseo Aviaria. El alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, informó que no hay víctimas que lamentar.